El Intendente, Pablo Javier Zurro, junto al Secretario de Obras Públicas, Ingeniero Luis Fanti, visitaron el cementerio local, donde se está realizando una importante obra. Se están refaccionando nuevos todos los nichos de los laterales. Tanto en planta baja como en planta alta, ya están prácticamente terminados y se arrancó con la segunda etapa, que es el arreglo de la capilla y la entrada al cementerio. Desde administración se evacúan todas las consultas. Pablo Zurro se expresó sobre la importancia y el significado que tiene un lugar así, sobre los vecinos, que merecen lo mejor. Muy buenos días. Estamos en un lugar tan sentido como en el cementerio. La verdad que a través de los años hemos mejorado muchísimo. Lo planeamos y lo realizamos, lo estamos realizando con Luis y con Romina. Realmente que en vez de seguir avanzando hacia atrás, para que la gente lo entienda, era hacer nuevos todos los nichos de los laterales. Tanto a la derecha como a la izquierda y la capilla. Así que bueno, lo van a explicar. Está quedando muy bien. Es un lugar realmente donde muchos venimos con un sentimiento a acompañar, a acordarse a un momento difícil de la vida. Y nosotros tratamos de que ese momento de la vida, tener un cementerio acorde a lo que es Pebojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.